Ahora les contamos que un accidente de tránsito se registró en la ruta Cusco-Paruro. Una minivan de color blanco se despistó y cayó a un abismo de 200 metros de profundidad, dejando cinco personas fallecidas y cuatro heridos. Hasta el lugar llegaron los bomberos y la policía, que utilizando material de rescate especializado lograron poner a buen recaudo a los heridos que aún no habían sido rescatados y posteriormente recuperaron los cadáveres. Los peritos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito investigan el siniestro vial para dar con la causa del trágico accidente.